Esta semana y se espera que ya se apliquen las nuevas medidas en los locales nocturnos, medidas que se tocarán hoy a partir de las 2 de la tarde en el COE. La tarde de este viernes se tiene previsto llevar a cabo la reunión del COE departamental. El municipio irá con la propuesta de mantener la solicitud del carnet de vacunación, esto en lugares donde se aglomeren bastantes personas. Necesitamos de que todas las personas, incluso por conciencia propia, necesitamos hacer esa vacuna. El beneficio no es para nosotros, el beneficio es para la persona que no quiere vacunarse. Está comprobado en el resto del mundo de que las personas que están llegando a terapia, las personas que están con problemas, son las personas que no se han vacunado. Por su parte, desde la gobernación ha manifestado que cualquier incentivo a la vacunación es bueno, puesto que esta es la única manera de poder sobrellevar la enfermedad del COVID-19. Si en algunos lugares se tienen que tomar medidas con el motivo de que la enfermedad no se propague más, hay que hacerlo. Yo más bien felicito al ciudadano de Santa Cruz que durante este tiempo atrás ha venido observando, inclusive sacrificándose, podemos decir así, por la parte económica, pero que también es importante porque de qué sirve tratar bien económicamente si perdés la vida, por ejemplo. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio en esta situación. Y precisamente sobre esta reunión del COE nos brinda mayor información Lady Peña que se encuentra en el lugar en vivo. Adelante, por favor. Así es, muy buenas tardes del Centro de Operaciones Departamental. Estamos en estos momentos aguardando de que lleguen las autoridades a nivel departamental y así también de municipios para poder coordinar las nuevas medidas que hoy saldrán ante el COVID-19, ¿no? Así también ante la flexibilización que ha habido con los locales nocturnos. Hoy se van a determinar nuevas medidas. A partir de las 14 horas va a iniciar esta reunión. Posteriormente conoceremos cuáles serán estas medidas ya reglamentadas por las autoridades departamentales. Muy bien, Lady. Estaremos atentos entonces. Gracias por la información. Gracias por ver el video.